Hoy vamos a ver el concepto de gasto cardíaco. Recordemos que el corazón bombea sangre del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho a la vez, como ya lo establecimos. Los dos ventrículos reciben la señal eléctrica que proviene del nodo sinauricular. Y luego de la actividad eléctrica viene la actividad mecánica, que es la contracción de los ventrículos. El gasto cardíaco, este concepto de gasto cardíaco, corresponde a la cantidad de sangre que cada ventrículo expulsa en un minuto. Esta cantidad de sangre puede aumentar en base a las demandas que nuestro cuerpo recibe, ya sea que vayamos a correr, como para alcanzar un bus, o para hacer ejercicio, montar una bicicleta, nadar, en fin, para cualquier actividad física, nuestro corazón, de manera normal, debe estar listo para responder. Y en esta actividad, vamos a reconocer que el concepto de gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que cada ventrículo bombea en un minuto, varía directamente con la frecuencia cardíaca y el volumen de expulsión. Vamos a revisar también el concepto de volumen de expulsión. Identificaremos factores que modifican esa frecuencia cardíaca y ese volumen de expulsión, e indicaremos cómo esto afecta el gasto cardíaco. Definimos primero el concepto de gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que cada ventrículo, el izquierdo y el derecho, bombean de manera separada en un minuto. Este concepto está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca y el volumen de expulsión. Se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen de expulsión. Sin embargo, esta ecuación para mí es más que todo una relación de conceptos. No me interesa mucho que saquemos de manera matemática cuánto es el gasto cardíaco, solamente que entendamos que a mayor frecuencia habrá mayor gasto cardíaco y a mayor volumen de expulsión también habrá mayor gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca, que es el primer concepto que afecta el gasto cardíaco, es la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. En promedio, se dice que el corazón de un adulto en reposo va a latir en 75 veces por minuto, pero en medicina tenemos un rango dentro de lo normal de 60 a 100 latidos por minuto. El volumen de expulsión es el otro concepto que falta. El volumen de expulsión es la cantidad de sangre que cada ventrículo bombea con cada latido. El promedio del volumen de expulsión en un ventrículo normal es de 70 mililitros por contracción en el adulto en reposo. Ese volumen sale del ventrículo con cada contracción, sale de cada ventrículo, 70 al ventrículo izquierdo, 70 al ventrículo derecho. Y ya con esos dos valores calculamos cuál es el gasto cardíaco. Aquí explican un poco más sobre el volumen de expulsión, porque en realidad representa la diferencia entre otros dos volúmenes, el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. Este volumen diastólico final es la cantidad de sangre que queda en cada ventrículo al final de la diástole. Es decir, cuando el corazón se relaja, ahí queda una cantidad pequeña de sangre y ese volumen tiene que ver también con la fuerza de contracción del corazón. Y el volumen sistólico final, que es el volumen que permanece en el ventrículo al final de la sístole, estos dos volúmenes me van a dar una diferencia que es el volumen de expulsión. En realidad es la diferencia entre lo que había originalmente en el ventrículo y lo que queda. Aquí está el gasto cardíaco. Representado de manera gráfica, tenemos una frecuencia cardíaca y un volumen de expulsión dado. Aquí nos están contando cuántos latidos en un minuto va a dar el corazón. Aquí está el cronómetro marcando los 60 segundos del minuto. Y estamos observando que en cada latido el volumen por latido no cambia, solamente estamos aumentando los latidos. Lo que está cambiando es el gasto cardíaco. Cuando el reloj llegue al minuto y los latidos lleguen a la totalidad de latidos por minuto, observaremos cuál es el gasto cardíaco para este caso. Y ahí está. En total nos da una cantidad de 5.25 litros por minuto, que se considera gasto cardíaco en condiciones normales. A una frecuencia cardíaca premedio y a un volumen de expulsión normal. Los factores que lo afectan. Hay cosas que pueden afectar la frecuencia cardíaca o que pueden afectar el volumen de expulsión y por lo tanto provocan un gasto cardíaco alterado. Aquí partimos de la normalidad, pero vamos a observar qué factores harán que ese gasto cardíaco aumente o disminuya. Les adelanto que el gasto cardíaco es un valor en fisiología y en clínica que nos ayuda a determinar si el corazón del paciente está respondiendo adecuadamente a medicamentos como la dioxina, a medicamentos antihipertensivos, a medicamentos antiarrítmicos, a una cantidad de medidas terapéuticas que solo podemos evaluar con ciertos parámetros fisiológicos. Entonces, esto es importante precisamente porque no tenemos manera de ver el corazón completo en su anatomía y su funcionamiento. Tenemos parámetros. Para el corazón, para la medición de la actividad eléctrica, tenemos el EKG. Para la medición de la actividad mecánica, podemos hacer una prueba de esfuerzo con un ecocardiograma. Para observar las arterias coronarias, podemos hacer una arteriografía. Para un estimado del tamaño del corazón, podemos hacer una radiografía PA de toras y observar la celuleta cardíaca. En fin, todas son medidas indirectas en base a lo que debemos encontrar normalmente. Entonces, el gasto cardíaco es un parámetro clínico muy importante en cardiología para determinar el buen funcionamiento del corazón. Primer factor que vamos a alterar, la estimulación simpática aumentada. Si hay una descarga simpática, ejemplo, una descarga adrenérgica, ¿cuál de estos valores se va a afectar? Observemos. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta el volumen de expulsión porque aumenta un parámetro que se llama contractilidad, que es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco para contraerse. Y ambos factores aumentaron, por lo tanto, el gasto cardíaco aumentó mucho más. Con la estimulación parasimpática ocurre lo contrario. La estimulación parasimpática aumenta después que haya pasado una crisis, un susto, una rabia, una actividad física espontánea por tener que huir o tener que pelear. Este aumento de la actividad parasimpática disminuye tanto la frecuencia cardíaca como el volumen de expulsión de sus niveles previamente elevados y lleva estos parámetros a su nivel normal. El retorno venoso. Recordando que es el retorno venoso, el retorno venoso es la cantidad de sangre que retorna, que regresa al corazón luego de circular por las venas. Un concepto elemental. El retorno venoso hace que las fibras del músculo cardíaco se estiren un poco más, aumentando, por lo tanto, ese volumen que regresa al corazón. Y el aumento de ese estiramiento produce mayor fuerza de contracción, lo cual aumenta el volumen de inyección y, por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. La frecuencia no cambia. La bradicardia. La bradicardia ayuda a que el ventrículo se mantenga relajado por más tiempo y se llene. Por lo tanto, aumentará el volumen diastólico final, que es la cantidad de sangre que queda en cada ventrículo al final de la diapositiva y, por lo tanto, va a aumentar el volumen de expulsión. Esto parece ser algo muy bueno, sobre todo en el caso de las personas que tienen un entrenamiento atlético que se acostumbran al ejercicio físico, pueden utilizar un mejor volumen de expulsión con menor frecuencia cardíaca debido a los cambios efectivos del cuerpo. Si, en cambio, la frecuencia está demasiado elevada, no le va a dar tiempo a los ventrículos para que se llene. Por esa razón, el retorno venoso va a disminuir, el volumen de expulsión va a disminuir y el gasto cardíaco, en realidad, se va a mantener dentro de lo normal por el aumento de la frecuencia cardíaca. El ejercicio activa el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracariedad y aumenta el volumen de expulsión. Entonces, el efecto global del ejercicio es aumentar el gasto cardíaco en base al aumento de los tos, parámetros de frecuencia cardíaca y volumen de expulsión. Si ocurre un cambio súbito de la presión arterial, un bajón súbito, la respuesta del corazón, debido a que el sistema simpático está pendiente antes de regular la presión arterial, como ya vimos en regulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca aumenta. Pero, ¿qué va a pasar con el volumen de expulsión? El volumen de expulsión va a disminuir. Por esa razón, la frecuencia cardíaca y el volumen de expulsión disminuido van a provocar que el gasto cardíaco se mantenga, a pesar de todo, dentro del parámetro esperado, normal, porque uno de los parámetros alterados compensa al otro. En este caso, un cambio súbito de la presión es compensado por una taquicardia y ese cambio en la presión en realidad está alterando el volumen de expulsión. Si lo que ocurre es un aumento de la presión arterial por una respuesta que ya vimos de la regulación a corto plazo, la frecuencia cardíaca va a disminuir. El volumen de expulsión también va a disminuir y todo esto lo que va a hacer es que disminuya la presión arterial a sus niveles normales a costa de una disminución del gasto cardíaco. La presión arterial es adelanto que depende del gasto cardíaco y otro valor que vamos a ver más adelante que se llama resistencia perispánica total. Si lo que perdemos en lugar de presión es un volumen importante de sangre por una hemorragia severa tendremos una disminución del retorno venoso y por lo tanto una disminución del volumen de expulsión del corazón. Esta pérdida de volumen va a activar el sistema simpático para que aumente su frecuencia y mantiene el gasto cardíaco dentro de las condiciones normales. Fíjense que el gasto cardíaco en realidad a pesar de los cambios trata de mantenerse siempre normal. por los mecanismos de compensación y un exceso de calcio que este es otro guión del que hablamos en algún momento el exceso de calcio produce contracciones espásticas que es una condición que puede incluso provocar un problema cardíaco muy grave. El calcio aumenta el volumen de expulsión aumentando la contractilidad cardíaca y aumenta por lo tanto el gasto cardíaco. tenemos también dos sustancias adrenalina y acetilcolina la adrenalina es una sustancia que forma parte de la glándula suprarrenal es una hormona pero también funciona como un neurotransmisor en el caso de la noradrenalina y lo que hace la noradrenalina y la adrenalina es que aumentan la contractilidad la fuerza de contracción aumenta la presión arterial aumenta la enfermedad cardíaca y la acetilcolina tiene el efecto contrario. Entonces en resumen el gasto cardíaco que es un parámetro fisiológico que se maneja mucho tanto en evaluación de un paciente normal un paciente saludable como en un paciente cardiópata es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen de expulsión del corazón la frecuencia cardíaca aumenta por estimulación simpática y por efecto de la hormona adrenalina y disminuye por actividad parasimpática el volumen de expulsión aumenta por el estrechamiento de las células del músculo cardíaco debido al aumento del retorno venoso y aumento de la contractilidad y el volumen de expulsión disminuye por la disminución del retorno venoso y el volumen de expulsión y el volumen del retorno venoso y el volumen del retorno venoso y el volumen de expulsión